Mis amores de Belén, que hubo que más comentante ahí como siempre con motivación, con energía, echando pa'lante, huyando el burro, espero que estén chelísimos y aquí llegó el intruso que no me quiere dejar, Dios mío, hoy se ha portado súper mal, no me quiere dejar entrenar. Mis amores de Belén, a las chicas que me han pedido la activación de glúteos aparte, pues hoy les traigo una activación de glúteos aparte, yo voy a entrenar piernas ahora, también va a tener su activación de glúteos ese video de pierna, pero les voy a dejar una parte para cuando quieran o hacerlo con otro video que no tenga la activación, voy a calmar a este muchacho y ya vengo, ya regreso. Bueno, no es más mis amores, nos vamos con la activación, nos vamos a colocar en posición de cuadrupedia o cuatro patas como les digo yo, en esa posición, coditos abajo, vamos a subir y bajar, extender hacia afuera, ok, no es como hacia arriba, sino hacia afuera y vamos a hacer 20 repeticiones con cada pierna primero de este ejercicio, ok, entonces nos vamos, uno, dos, tres, cuatro, el abdomen está adentro, cinco, seis, siete, aprieto el glúteos, ocho, nueve, diez, diez más, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, vamos con el otro lado de una vez, un poco más, así está, ahí entonces nos vamos, salimos, uno, aprieto el glúteos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez más, diez, nueve, ocho, siete, seis, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, ahora vamos a hacer el que decimos que posición de perrito, ese que le llaman, abrimos hacia los lados, y vamos a hacer 20 repeticiones, ok, entonces nos vamos, uno, dos, aprieto, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez más, diez, nueve, ocho, siete, seis, tres, cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, dos, uno, ok, vamos con el otro lado de una vez, salimos, uno, dos, tres, dos, tres, abdomen adentro, respiro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez más, diez, nueve, ocho, siete, seis, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ok, nos vamos a colocar boca abajo, vamos a hacer puente, mis amores de Belén, ya yo les he explicado lo que es la activación de glúteos, sin embargo, aquí abajo en la cajita de información, lean y van a tener todo sobre la activación de glúteos y lo que es la amnesia glútea, lo que llamamos la amnesia glútea, ok, ok, nos vamos con el puente de una vez, pierna cerrada, no dejes que se tambaleen las rodillas, ok, vamos, son 20, uno, dos, aprieto, nueve, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez más, diez, nueve, ocho, apenas medio toca el piso y se vuelve, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ok, sostengo arriba, lo dejo ahí arriba, vamos, ahí me quedo hasta que yo diga, vamos, vamos, aprieto, aprieto, no dejo que se aflojen los glúteos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ok, descansamos, vamos a estirar un poco hacia atrás, ahí, para estirar un poco los glúteos y nos vamos con la segunda serie, mis amores, de una vez, ok, estamos de una vez para la segunda serie, mis amores, ok, bajo, salimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, aprieto, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ok, vamos con el otro lado, una vez, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 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 nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y quema, ok, y nos vamos, apertura de lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ok, cambio de lado, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, diez más, vamos, no me dejes sola, vamos, diez más, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y quema, muy bien, boca arriba, para hacer el puente, de una vez, ponerme a circular, para hacer, cambiar la posición, ok, nos vamos con veinte, y sostenemos arriba, que salimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, una vez nos quedamos arriba, vamos, subo, 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 aprieto, subo esa cadera, vamos, ahí sostengo, respiro, vamos, aprieto, aprieto, yo sé que están quemando las nalguitas, el canasto, pero vamos, 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 no me dejes sola, pilas ahí con dejarme sola, nada de mamadita de gato, vamos, 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 aguanto, cuatro, cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, lado, ah, mis amores de bedén, esta era la activación sola que les tenía y la tienen sola, solita y sola, para cuando tengan, o encuentren uno de mis entrenamientos que no tenga activación de glúteos, hacen primero esta activación, yo les voy a seguir subiendo más activaciones de glúteos desde la casa, que ustedes saben que yo entreno integralmente en la casa, ¿ok? ¿Qué más? No, jajaja, mi respeto, mi bendición, la bendición de Dios de la vida, para mí, para ustedes, comparto y reparto mis bendiciones, nos vemos en el próximo video, chao.